Cuando vemos una imagen de Parvati pensamos en la esposa de Shiva o en la madre de Ganesha, pero Parvati es algo más. Vamos a verlo. A Parvati, en los textos más antiguos, se le conoce también como Uma. Parvati es amor y espiritualidad. Ella es la diosa madre, esposa devota, encantadora, ofrece amor incondicional a todos los demás. Representa la belleza física y espiritual. Aunque también adquiere los aspectos de terrible e invencible. La primera esposa de Shiva fue la diosa Sati, que se autoimoló dejando a Shiva desolado. Pero más tarde Sati se reencarnaría en Parvati. La joven Parvati no paraba de hacer cosas para agradar a Shiva, pero este, triste por la pérdida de su mujer, no tenía interés por nada ni por nadie. Pero Parvati insistía y, para probarle su devoción, vivía en un gran ascetismo y realizaba enormes ayunos. Finalmente, Shiva decidió ponerle a prueba y se presentó frente a ella disfrazado y le contó cosas horribles sobre Shiva. Pero ella lo tenía bien claro. Ella quería estar con Shiva y le daba igual lo que diría ese extraño. Así que, finalmente, se casaron y se fueron a vivir al monte Kailas. Cuentan que Shiva y Parvati pasaban mucho tiempo sentados en el monte Kailas hablando sobre filosofía hindú. Pero había momentos en que discutían y se ofendían mutuamente. En ocasiones, Shiva se comportaba mal. Se burlaba de Parvati, riéndose de su piel oscura. Así que, en ocasiones, Parvati se iba de casa y se refugiaba en el bosque. Otras veces, como ya hemos comentado en el vídeo de Ganesha, Parvati se quedaba sola, ya que Shiva tenía que ir a luchar en sus muchísimas guerras. Estas son historias que humanizan a los dioses y los hacen más cercanos a nosotros. La mitología cuenta que tanto Shiva como Parvati son esenciales para que ocurra la reproducción cósmica. Esto nos recuerda a la figura andrógina que vemos que aparecen los dos en la misma imagen, representando tanto la energía masculina como la energía femenina. Es que, realmente, hace falta mucha energía para crear todo el universo. Ciertas corrientes describen la energía metafísica necesaria para crear todo el universo con la imagen de una deidad femenina. A esta deidad se le conoce como Shakti o Mahadevi, la gran diosa. En esta deidad femenina se incluyen otras muchas diosas, que son consideradas aspectos de esta gran diosa. Entre ellas encontramos a Durga, considerada el aspecto guerrero. Y de la frente de Durga saldría Kali, el aspecto terrible de esa gran diosa. La corriente hindú que considera esto se conoce como Shaktismo. Y muchos son los que consideran a Parvati como su diosa principal, como la Mahadevi. Los diez Mahavidyas son diez aspectos de esa energía Shakti. Las diez grandes sabidurías, que según la mitología, surgieron de la primera diosa Sati, la encarnación anterior de Parvati, se consideran manifestaciones de los diferentes estados de ánimo de esa diosa. E incluso se dice que metafóricamente es la energía que hay en todos los seres, en todos nosotros. Y que en nosotros pueden manifestarse esos aspectos en diferentes momentos de nuestra vida. Así que, se podría decir que Parvati también es Kali, considerada la energía desencadenada de Shiva, representando el aspecto destructivo de esa divinidad. Se solían hacer sacrificios de animales en su honor. Incluso se dice que en el pasado se hacían sacrificios humanos. También sería Tara, la diosa hindú Tara, que no hay que confundirla con la diosa Tara del budismo, concede sabiduría y protección a todos aquellos que le rinden culto. En su iconografía es fácil confundirla con Kali. Así que hay que fijarse que lleve una flor de loto, unas tijeras y una falda de piel de tigre. Y así hasta 10 diosas más. Cuando Parvati está con Shiva, suele estar con dos brazos, pero cuando se la representa sola, aparece con cuatro brazos o con ocho, y a lomos de un tigre o de un león. En la tradición sánscrita se describe a Parvati como la fiel, la amorosa, la tranquila esposa de Shiva. Mientras que en la tradición tamil, en el sur de la India, es representada con una piel más oscura y con una personalidad más violenta. A veces es complicado situar a una diosa. Los mitos, las diferentes historias que se han contado a lo largo del tiempo, los diferentes nombres que se dan a una misma figura, dejan todo un poco borroso. Así que es bueno conocer todos sus aspectos y quedarnos con los que nos vibren dentro. Ya hemos dicho aquí, en varias ocasiones, que el ser humano en toda su historia reverencia e idealiza imágenes de personas, dioses u objetos. Esa reverencia y esa idealización, y más si se medita frente a esa figura, hace que puedas fundirte con esa imagen, que puedas asumir sus cualidades y gradualmente puedas transformar tus cualidades negativas en cualidades positivas. Y de esa manera, esa divinidad puede ayudarte a dar un paso más hacia la iluminación. ¡Gracias!